Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal, hoy vamos a estar hablando porque tenemos novedades Tenemos ya la segunda parte de los Guerreros Azules, se vino la ruleta de los Golden 23 Así que bueno, vamos a analizarlo a continuación Y vamos a hablar un poco también de los stats generales, entre otras cositas más que también hay dentro del juego, ¿sí? Bien chicos, ya tenemos la ruleta, periodo 18 del 12 hasta el 30 de diciembre O sea que más o menos hasta fin de año va a estar la ruleta Así que bueno, ya tenemos ahí a Matsuyama, Morisaki, Misugi y Isawa Que están dentro de este banner, también es por escalera de premios Y bueno, los jugadores seleccionados vienen con la técnica principal en nivel 10 Así que bueno, vamos a hablar un poquito de los jugadores Tenemos a Joe Misugi, viene con su color azul, doble posición MSA y MSD Y bueno, viene ahí con la técnica principal, furioso tiro con efecto aéreo Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es este, la... ¿cómo es? Tiene skill, ¿no? Bien, super cohesión, 8 jugadores japoneses, agilidad Si se activa, si tienes 8 más jugadores japoneses, afines a la agilidad Los parámetros de todo el equipo aumentan un 15% y los 23 de oro obtienen un 2% adicional Bien, como había dicho recién, tenía lo que es un disparo, que es como su técnica principal Furioso tiro con efecto aéreo Viene con dos técnicas secundarias Que una es el pase aéreo con efecto y la otra es el baile espectacular Bien, vamos a hablar de la habilidad pasiva Enlace, agilidad japoneses, cuanto más jugadores japoneses afine a la agilidad Estén jugando, más elevan los parámetros Hasta un 15% máximo, ¿sí? Bien, pasamos al siguiente Tenemos acá a Matsuyama En este caso viene en su versión de color verde También doble posición, MSA y MSD Tenemos como tenga principal, majestuoso tiro de Layla Este Maxuyama fue muy discutido, por lo que estuve leyendo en otros lados Poros y demás Y bueno, vamos a arrancar Tenemos lo que es habilidad de equipo Super cohesión, 8 jugadores japoneses de destreza Se activa si tienes 8 o más jugadores japoneses afines a la destreza Los parámetros de todo el equipo aumentan un 15% Y los 23 de oro obtienen un 2% adicional Técnicas especial secundaria Ya hablamos de la primera que es el majestuoso tiro de Layla Y bueno, tenemos acá en técnica secundaria El pase de Layla Y intersección de Layla Como sustengas ahí secundarias Acá lo que más llama la atención de este Maxuyama Que es lo que más se discute Es la bonificación por victoria en duelo Que es su habilidad pasiva Los parámetros aumentan un 100% al ganar un duelo O sea, una sola vez He estado viendo ese Maxuyama que viene con un stat de 9.900 De ataque Bajísimo He visto capturas en las cuales ese Maxuyama llega a lo que es más o menos entre 24 y 28k Depende también si tiene las cohesiones entre el latente y otra cosa, ¿no? Super, super roto Creo que es uno de los jugadores más rotos del banner Por lo que estuve viendo Y bueno Pasamos al siguiente jugador Tenemos a Isawa Vine en su versión rojo Aquí nos traen un Isawa nuevo En este caso viene en versión rojo Ya había uno verde Que era el de la intersección Y bueno Viene como dije en su color rojo Doble posición MSD y defensor Y bueno Tiene lo que es la habilidad de equipo Super cohesión 8 jugadores japoneses fuerza Se activa si tienes 8 Más jugadores japoneses afines a la fuerza Los parámetros de bueno De todo el equipo aumentan un 15% Y los 23 de oro Obtienen un 2% adicional Técnica especial principal Épica intersección Viene después con 2 técnicas especiales secundarias Que es la entrada tremenda Y regate con finta Bueno Tenemos habilidad pasiva Refuerzo de intersección automática Al interceptar automáticamente un pase Se acciona una técnica especial Con 100% de probabilidad Si El consumo de energía es un 0% Como dijimos Bueno Este es el Izawa Que viene con la latente Superman latente Es resistencia a nivel nevado Y después viene con una Refuerzo de intersección automática Cuando un japonés Un jugador japonés Perdón Aliado afina la fuerza Intersecta automáticamente un pase Lanza una técnica especial Con 20% de probabilidad Es algo así como la latente de Matsuyama Nada más que tiene un poquito más de probabilidad Si Nada mal Tenemos lo que es resistencia a la bajada de parámetros Efecto de reducción de los parámetros que afectan a los jugadores japoneses Menos 5% Si esto es para el tema de los aliados Un escudo Así que bueno Pasamos al siguiente Tenemos a Morisaki Nuevamente Ahí En la portería Viene en su color rojo Tenemos Lo que es Como tiene skill para arrancar Gran evolución de los 23 de oro Los 23 de oro Parámetros más 12% Y bueno Tenemos técnica especial principal Viene con lo que es super parada Y tiene una técnica especial secundaria Y bloqueaje GGM Habilidad pasiva Arche enemigo de no japoneses Parámetros más 12% Contra jugadores no japoneses Bueno Acá ya tenemos lo que es la fase No me meto ya tanto a hablar de las probabilidades Porque sabemos que no Siempre siguen siendo más o menos Más o menos Las mismas de todos los samuráis Si Obviamente Hay balones Obviamente Después cuando llegan a la fase 5 Para Miju Para Mitsui Para Matsuyama Izawa Morisaki Etcétera Si Eso por un lado Vamos al siguiente Siguiente novedad Que tenemos también nueva Tenemos informe de actualización nuevo Anuncio de actualización Versión 2.13.0 Y mantenimiento Periodo programado para el día 20 Así que se nos viene Una nueva actualización Vamos a ver un poquito Novedades de la versión Visualización parcial De los datos de los jugadores En la pantalla de ruleta Cosa bastante bien Y con un indicador En las imágenes miniatura De los jugadores exclusivos Del festival de los sueños Y la colección de los sueños Mensaje de confirmación Cuando el número de técnicas especiales Transformados en objetos Hace llegado al máximo Bloqueo de otras opciones Cuando se haya escogido automáticamente Dirección total máxima Como material de entrenamiento Mejora de la interfaz De la función de venta lote Me parece bastante bien Esperemos que la mejore un poquito más Así que bueno Y bueno Por ahí Eso sería todo lo que es El informe de actualización No hay nada más por ahora Pasamos al siguiente Tenemos bonificación De inicio de sesión También el día 20 Junto con la actualización Tenemos ya ahí Como primer plano Que se puede ver El uniforme De la selección japonesa 2006 Se ven un par de katagiris ahí La camiseta suplente La del arquero Un ticket ahí Vamos a ver A ver que sale Ojalá que se hagan buenos tickets Tienen buen rate Y si no Igualmente se agradece igual Después viene Junto con esto Misión de evento Cumple misiones Y consigue fabulosas recompensas Tenemos ahí Lo que es para hacer Superación del límite Medallas de evolución Parámetros Balones Y ticket Hasta ahí sería eso Pasamos a la siguiente novedad Bien Tenemos Regalo para todos De Santa Zanade Inicio de sesión Durante el periodo Y consigue 100 bolas de ensueño Me parece Excelente Vamos a tener 100 ahí Sin Dream Ball La gente que estuvo ahorrando Estas 100 le van a venir mal Los que estuvieron gastando En otros banners Como por ejemplo yo Les va a venir excelente Yo igual ya me opté Por no gastar más Hasta el Super Dream Fest Ahora si Estos están buenos Estos Golden Pero no lo quiero Este No quiero lanzar sinceramente Quiero aprovechar mejor Otras cosas Porque ya Medianamente tengo el equipo Verde bien armado Así que nada Estoy bien Me siento cómodo Con el equipo Falta nomás darle un poco más De balones Y ya estaría ahí Caminando Tenemos después Lucha en Carnizada Especial Gran Batalla Santa Ubícate entre los primeros puestos Y gana un Genso Wakabayashi De afinidad de estresa Aún más fuerte Junta puntos de evento Y consigue Genso Wakabayashi Afinidad azul Y formaciones X Este bueno Ahí se ve una formación Ahí Este O sea que es nueva Y obviamente Ahí entre los dos Genso El mejor va a ser el verde Que ese va a ser el mejorcito Habría que ver la habilidad Que trae No obviamente Y bueno Pasamos al siguiente Tenemos ahí Copa de Navidad Consigue el jugador exclusivo Frank Jester En la recompensa por rango Hay Copa nueva Ya seguramente Nos van a dar más detalle El día 24 Va a estar saliendo esta copa Después todo lo que es El evento de farmeo Y la iniciación Va a ser el día 20 Si lo voy a repetir Por las dudas Si no lo dije Y bueno Pasamos Al siguiente Bien chicos Llegamos casi a lo último Tenemos ahí Ruleta De selección brasileña Guerreros del mundo Los jugadores seleccionados Todos los incluidos Vienen con la técnica principal En nivel 10 Si Llegan los jugadores Con el informe oficial De la selección brasileña También hace escalera de premio O sea Por este Sabemos que en la fase 6 Te garantiza ya un SSR Y bueno Muchas novedades no hay Creo que Estuve leyendo de ahí Que se viene Radunga En este banner Tenemos ahí a Pepe A Leo Y a Natureza Ahí con las Con las rastas Tenemos un nuevo evento SSR Tenemos ahí A la cima del mundo Jugador agarrido Tenemos a Río De Ichizaki Ahí vamos a ver Ojalá que saquen Algo bueno O sea Alguna habilidad que les sirva Algún pase Algo por el estilo ¿No? Bien chicos Estamos acá Para mirar un poco más A Mitsubi En lo que es stats Tenemos ahí Para arrancar Una energía de 919 Bastante baja A lo habitual Que estamos acostumbrados A ver Una buena stamina Sería más o menos 1100 Por ahí 1000 y pico Pero bueno Tenemos ataque 21.426 En general Ahí en la parte de ataque Y bueno Vamos a hablar un poco Tenemos regate 6.559 Remate 8.297 Pase 6.570 Eso como para arrancar En ataque Si vamos a defensa Tenemos en defensa 16.207 En general Tenemos en entrada 5.585 Bloqueo 4.876 Y intersección 5.746 Vamos a lo que es físico Físico Tenemos 17.480 Tenemos 24 Tenemos rapidez 5.243 Potencia 6.155 Y técnica 6.026 Bien Tenemos acá Maxuyama Y vamos a hablar un poquito más También de él Tenemos energía 1120 A lo anterior A lo que había hablado De Mitsubi Que tenía una stamina Muy baja Este está muy bien Tenemos bueno Para arrancar En ataque 9.900 En stats general Tenemos regate 3.160 Remate 3.730 Pase 3.010 Y bueno Vamos a la defensa Defensa Tenemos 25.984 Bastante Roto Entrada 9.871 Bestia No me quiero imaginar Cuando llega al 100% De ser un Nada Te arranca la pata Literal Bloqueo 6.895 Intersección 9.218 9.218 O sea O le arrancas la pata O interceptas Todos los balones Que tiren Así literal Tenemos físico 17.323 Rapidez 5.249 Potencia 6.490 Y técnica 5.584 Vamos al siguiente Bien Tenemos a Morisaki Vamos a ver un poquito Tenemos Para arrancar Energía 993 Para 14.824 Y bueno Tenemos Lo que es puño 5.357 Bloqueaje 9.467 Bastante bien Dentro de todo Tenemos en físico 17.820 En general Rapidez 5.507 Tenemos potencia 5.786 Y técnica 6.527 Vamos Al siguiente Bien Tenemos a Izawa Para arrancar Tenemos Una energía De 1.103 Tenemos En ataques En ataques General Tenemos 17.151 Viene con un regate De 5.735 Remate 5.630 Y un pase De 5.786 Defensa Estats Generales De defensa 19.149 Viene con una entrada De 5.994 Bloqueo De 5.668 Intersección De 7.487 Físico Tenemos en estat General 17.834 Rapidez 5.454 Potencia 5.458 Técnica 6.922 ¿Sí? Hasta acá Sería Más o menos Stat Y bueno Ya había hablado Anteriormente Al inicio El video Lo que es Este La habilidad De pasiva Afinidad Etcétera Y todo ¿Sí? Lo dejo con el final Del video Así que muchas gracias A todos Bueno gente Llegamos al final Del video No hay más novedades Este Ya comenté Todo lo que tiene que haberse comentado Este Así que bueno Desde ya Muchísimas gracias A todos Ahí por el apoyo Como siempre Somos 283 Suscriptores Sigamos subiendo Sigan Este Suscribiéndose Acuérdense que hay un sorteo Ahí Si llamamos a los 300 Se va a ver otro sorteo Alguna otra cuenta De otro juego Y también posiblemente Suaza ¿Por qué no? ¿Sí? Así que súmense Y los invito a dejar like Ahí a suscribirse Este Hago directo Hago copas Colaboro con otro youtuber Así que nada Muchísimas gracias A todos Dejo el video por acá Les mando un abrazo Se me cuidan Chau Uno más Tengo que lanzar un tiro De remate más Tengo que correr Y tengo que hacer Un último esfuerzo Naciste para jugar Fútbol Oliver Tus autos convienen en ti Tienes que presionar A tu rival Tu ventaja Tiene que ser Deficita En este momento Cami o Navicatete Cagete Yuke Moete Moete Kiseki Yuke 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 ¡Gracias!